en esta lección vamos a ver cómo validar que efectivamente el login que hicimos fue satisfactorio para ello vamos a usar dos características específicas una es un concepto que dentro de serenity se conoce como question un question básicamente nos permite extraer información de la aplicación ya sea leer un texto obtener alguna propiedad de un campo entre otras cosas todo lo que nosotros podamos extraer de la aplicación es una cuestión vale básicamente preguntamos a la aplicación qué sucedió después de que hicimos una acción en este caso cuando nosotros hacemos el login vemos que aparece esta siguiente pantalla donde tenemos un texto que dice secret area y un texto que dice you are logged in as Alice y un botón de logout de aquí podemos sacar ya sea este texto que dice secret area podemos obtener el texto you are logged in as Alice podemos obtener o podemos preguntar si existe un botón si de logout entonces todo eso todas las preguntas que podemos hacer acerca de la aplicación pues son las cuestiones y la otra característica es una aserción la aserción básicamente nos permite validar un resultado esperado versus el resultado actual antes de yo hacer una prueba yo ya sé o yo debería saber lo que yo espero al hacer determinada acción si vamos a hacer un login yo que espero espero que aparezca ese texto aparezca espero que aparezca ese botón espero que se almacene un dato en la base de datos todas esas cosas hacen parte del oráculo si cosas que yo ya sé que yo conozco y que espero que sucedan y me dan el resultado de la prueba me dicen si fue satisfactoria o no en este caso vamos a validar simplemente vamos a leer que aparezca este texto una vez nos logueamos vamos a localizarnos en el elemento del cual queremos obtener la información o queremos leer un texto este caso va a ser este simplemente recuerden seleccionamos acá damos clic acá y acá vemos el spot que nos genera el spot es bastante llamémoslo así absoluto nos dice exactamente paso por paso cómo llegar a ese elemento vamos a modificar un poco para que quede más legible igual importante que ustedes dentro de sus equipos de desarrollo soliciten y como estándares de calidad que los elementos tengan un haití una accesibilidad y para que sea fácil de localizarlos sea fácil automatizar las pruebas decir que la aplicación sea testable es una característica importante de las aplicaciones la testeabilidad y la testabilidad empieza por cosas pequeñas como por ejemplo que los elementos tengan un element id entonces vemos que el elemento con el cual vamos del cual vamos a leer el texto es este android punto widget punto test view acá están los atributos que tiene este elemento tiene un element id un índice un package un test que podemos usar para localizarlo en este caso yo usar este atributo text pero además voy a fusionarlo con una función es paz que me permite buscar por texto listo elevar clic en esta lupa y vamos a poner el tipo de elemento entonces hemos dicho que era android punto widget punto text view cierto y para hacer énfasis en que este elemento contiene un texto abrimos las llaves y le decimos contains esto es una función es paz que nos permite buscar por una propiedad específica que contenga algo es decir que esa propiedad ya tenía algo cual la propiedad text entonces como hago referencia a la propiedad le digo arroba text coma y el texto un pedazo del texto porque solamente lo tiene que contener entonces podemos decir you are login le decimos search y ahí vemos que efectivamente nos devuelve un elemento aquí si le doy clic en el momento que me me devuelve yo puedo decirle tap element pues ahí le agota pero él no hace nada entonces va a localizarme acá y cuando le hago clic en lo subraya de esta manera garantizamos que si estamos interactuando con este elemento entonces como ese nos funciona nos va a servir lo vamos a copiar y vamos a venir a nuestro código y teníamos las pantallas que mapeaban como tal la parte del login el username el password la parte de seleccionamos login ahora vamos a crear una nueva que va a ser ponerle login area view que es la parte donde supuestamente ya estamos loguea y vamos a crear un target entonces el mismo es public static target el tipo de ese caso tiene que ser net serenity bdd screenplay targets y vamos a decirle welcome text y le decimos target punto de el alias podemos decirle welcome text punto located by spaz y pegamos el spaz que acabamos de crear listo ya tenemos la forma de localizar el elemento ahora cómo vamos a extraer el texto desde aquí donde nosotros vamos a crear lo que se conoce como un cuestión listo entonces vamos a crearnos un paquete nuevo para donde vamos a almacenar todos nuestros cuestiones y aquí le podemos poner log in cuestiones puede ser y cómo se crea una cuestión en ser en una cuestión en serenity hay varias formas la idea es que en estos en este curso veamos de las diferentes formas pero les voy a enseñar esta forma que básicamente consta en implementar la interfaz questions como inter como implemento esta interfaz simplemente le digo implement questions y me aseguro que sea de lo mismo todo lo que vamos a usar de serenity tiene que venir de esos paquetes y una vez haya hecho eso le doy clic acá en este local hizo acá y aparece ese bombillo rojo para que yo implemente los métodos en este caso yo voy a implementar el answer by listo ahora bien yo este tipo el tipado de lo que voy a retornar en esta cuestión yo le voy a decir que es un string porque es el texto que vamos a leer y simplemente llamamos a lo login area view que fue la clase que creamos nuestro localizador punto welcome text que es el elemento del target punto resolve for le pasamos este actor es decir que el actor resuelve ese valor básicamente esto es como decir que el actor vaya y lea en la pantalla lo que está ahí punto get text listo y acá para no usar digamos una forma de crear de ocultar por decirlo así eso ya es un estilo de escritura de código para no usar la palabra ni vamos a crear un método estático si somos pública estática cuestión el tipo que devuelve que es un tipo string y le podemos decir valió y simplemente le decimos retornio lo que cuestiones hizo si se dan cuenta nosotros aquí si usamos la palabra ni un pero la estamos ocultando a través de este método tenemos que estilo factor y método estático que nos permite crear una instancia de este log log in question esto esto como les digo es no más estilo escritura para que para ocultar esa palabra mío que a muchas personas no les gusta entonces es eso no más ahora bien como lo usamos dentro de nuestros este definitions nosotros necesitamos crear el step donde hagamos la validación cierto entonces le decimos cuando él envía sus credenciales entonces vamos a decir he should see the dashboard si por decir algo es que una vez él se loguea bien él debería ver el tablero vámonos nos copiamos ese step vamos acá y creamos ahora el den cierto pegamos el texto que tenemos ahí y creamos un método public boy should si de dashboard ahora bien ya tenemos el cuestion es decir que nosotros ya estamos leyendo el texto que está ahí en el celular si ese texto acuérdense del oráculo yo espero que contenga yo debería saber que el texto que va a aparecer ahí es este you are login as alice te va a poner copiarme esto y va a quedar quiero que llame string expected welcome text cierto y pegó esto acá y ahora para hacer la acerción que la segunda característica que les decía les yo le digo de actor in the spotlight punto shoot y ese shoot recibe algo que se conoce como consecuencia o una lista de consecuencias aquí esos tres puntos quiere decir que le puedo pasar a varias consecuencias listo como creamos una consecuencia le decimos llamamos al método si dad aquí cuando escribo esto fíjense de hacerlo de esta manera el sí con la s minúscula el dat con la t mayúscula porque eso es case sensitive que ya va es case sensitive y le decimos al enter o en el botón rojo lo mismo les aparece este menú contextual acá y le voy a decir import static method de net serenite screenplay given when then see that con eso creamos la consecuencia ese texto aquí podemos meter un texto que es el que vamos a pintar en el reporte para hacerlo más narrativo listo entonces le decimos de welcome text acá llamamos la cuestión le decimos log in questions punto value coma y le pasamos un matcher listo igual to es un matcher acá le decimos import static method y esos matchers los llamamos de hancres listo vemos que serenite tiene se integra con diferentes matchers pero funciona muy bien con hancres y acá le decimos que sea igual a que expecte text listo entonces revisamos un poco acá la firma de ese señor del ciudad fíjense que el primer parámetro que es el que ven acá arriba recibe un subject que simplemente es el texto que le digo para ser más descriptivo un descriptivo nuestro reporte un cuestión que de serenite cierto que queramos acá y un matcher fíjense que dice matcher que es el valor expected y ya con eso tenemos nuestra validación ahora simplemente vamos a ejecutar nuestro test gray roll w clean test recuerden que este comando puede variar mucho de acuerdo al sistema operativo en algunos casos tienen que ponerle punto slash en otros casos simplemente así listo entonces prueben con los diferentes formas para ver cuál les funciona y simplemente la vamos clic en enter y esperamos que nuestro test se ejecute vamos a navegar acá vamos a darle clic acá antes resolves y acá vemos recuerdan ese texto que pusimos en el sida de welcome text should be you are locked in as Alice sí entonces como les decía hace mucho más descriptivo nuestro reporte y la buena práctica como siempre es que ustedes hagan fallar el test de marcar una copia de este acá y simplemente aquí lo va a meter lo añadir algo que haga fallar de forma deliberada nuestro test si bien y ver que se imprime en el reporte para ver si efectivamente es lo suficientemente descriptivo simplemente volvemos a ejecutar con esto efectivamente olvidamos que nuestro test está funcionando como debe funcionar ahora simplemente nos queda devolver los valores y volver a ejecutar nuestro test son los 0 tenemos así son los son los